Tú no eres lo que yo esperaba Un cuerpo que está caliente junto al mío Y yo muriendo por eso y siento frío Y solamente tú me das tu indiferencia Yo tengo que prender la luz por tu inconsciencia Y me voy A veces cuando está lloviendo Las horas pasan consumiendo Del tiempo que pasas durmiendo Y de aquello nada Se pierden tan bellos momentos En alas de la intimidad Y nada de lo que yo siento Tú me lo das sola Mejor se vive solita Y sin ninguna magia Que no me sirve de nada Ay mira Cuando te miran suspiran Y no saben las que miran Que tú no sirves para nada Oye no te has dado cuenta Oye no te has dado cuenta Que no sirves para amar Al diablo con tu experiencia Que no te sirve de nada Sola mejor se vive solita Y sin ninguna mamita Y sin ninguna mamita Que no me sirve de nada Que no me sirve de nada No te has dado cuenta Que no te has dado cuenta Y sin ninguna mamita Que no te has dado cuenta